Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario participó del Mundial de Programación en Tailandia y fueron destacados entre los principales, los más destacados de Latinoamérica. Antes de su regreso al país, los entrevistamos, los conocemos y los presentamos. Así hablaban hoy en la primera edición de Telefé Noticias. Nosotros lo que competimos acá es el Mundial de Programación. Es como un Mundial de Fútbol, pero en vez de tener músculos en los pies y pegarle bien a la pelota, somos todos en el programa programando. Y venimos acá a representar en el lugar del país a la universidad. Entonces compiten 128 universidades del mundo, que son todas las que llegaron al Mundial. Bueno, de ese grupito son 18 de Latinoamérica y nosotros lo que pasó es que ganamos a nivel Latinoamérica con bastante margen. Y bueno, es todo un resultado histórico para Rosario, Santa Fe y el interior del país. Nosotros salimos a 22 a nivel mundial. Que si se suena así, o sea, parece poco, pero es el mejor resultado de todo el interior del país en toda la historia. El mejor ha sido la plata 47, una cosa así. Pero tiene que ver con la dificultad, la diferencia que estamos con China y Rusia, que bueno, entrenan desde los 10 años. Sí, el Mundial de Programación, más que de programación, sería como problemas del estilo de Paenza, matemática, lógica, pero hay una computadora para resolverlos. Entonces es más una competencia de hacer un algoritmo. Entonces en vez de resolver un problema como los de Paenza, más, digamos, de números chicos, que uno lo hace en medio de mano, tenemos una computadora que puede hacer, no sé, en lugar de hacer algo para 10 cosas, lo puede hacer para un millón. ¿Cómo se llama el equipo? Caloventor en 2. Caloventor en 2. ¿Por qué? Hay tuve una historia atrás de esto, que viene cuando fuimos la primera vez a entrenar a Buenos Aires, que no sabíamos nada, y habíamos ido un poco por nuestra cuenta, así, bancándolo a nosotros, y fuimos a un hostel, que era así barato, pero era bueno, y nos dieron un caloventor, así un frío de junio. Sí, un hostel de 70 pesos de la noche, y nos dieron un caloventor en medio de julio, y que dijeron que si lo poníamos en 2, saltaba la térmica. O sea, fuimos, no creímos que era cierto, igual lo pusimos en 1, pero hacía tanto frío, que bueno, lo terminamos poniendo en 2, ¿qué pasó? Sí, la noche saltó, se quedamos sin club, en todo el hostel. Cagado de frío, preguntándonos, ¿qué hacemos acá? Nunca habíamos oído nada de esto, no sabíamos si nos íbamos a encontrar con todos los bichos raros de computadora, y estábamos en un hostel, cagado de frío, y bueno, así surgió el nombre, para recordar un poco nuestro primer momento de encuentro, que después no encontramos nada que ver, hay un grupo reinteresante de gente, que piensa para qué hacen estas cosas, que digamos, tiene todo un contexto también para una cuestión de aprendizaje, aprender de una forma más informal, que bueno, que es reinteresante, y nosotros siempre invitamos a todo el mundo a interiorizarse, a lo que le interesa, a competir y todo.